Y yo decía... No me acuerdo Eso no me era ¿Tú estás grabando? Yes Hello my friends, yo soy Slywan y les voy a hablar De una película que tiene secuela Fuck yeah, mano Yo no sé si eso es mucho dinero, pero va a pasar Por ahí viene La vida es buena Es John Wick, John Wick va a tener una segunda parte Y si tú no sabes qué es John Wick What? John Wick es una película que hizo Keanu Hace Keanu Reeves ¿Quién no sabe quién es Keanu Reeves? Neo, Neo, por ello, Neo Pues Keanu Reeves va a hacer la secuela de John Wick Que es esta película Ay, Dios mío, si tú no has visto John Wick Tu vida va a ser mejor la hora en adelante Va a ser mejor Lo que vas a ver es mazacote, mazacote Vas a ver una gran película de Keanu Pero es clásico, como que Keanu va haciendo Un esfuerzo súper fuerte Con un aim John Wick tiene un aim Ay, no te la puedo dañar Pues viene la segunda parte La premisa de John Wick es La primera, es sencillo Es este individuo que le matan su perro Y él va y mata a más de 100 hombres Bueno, es una cosa increíble Eso es lo único que pasa en la película Le matan a un perro y él va y los ataca Y ahora están surgiendo las fotos de la segunda parte Y tiene otro perro Y tiene otro perro, tiene otro perro Corillo, tiene otro perro Mira, está corriendo con un perro Y más increíble es Que está corriendo con un perro Lleno de sangre y herido Y el perro está al lado Y dice Pues sí, si no la has visto Ve la primera y pompeate Y el año que viene Vamos a otro mundo juntos A ver la segunda parte De John Wick Les va a gustar El hombre El myth El legend El legend John Wick No eres muy bueno Estás trabajando Él es un artista L